El bárbaro era el extranjero, el otro, el negro, el feo. El bárbaro era el extranjero, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Me distiendo entonces en el sofá cama que tengo en el living room y me digo sinceramente llena de dudas, con los puños apretados, consciente de mí misma como aprendí en la gimnasia molecular, me digo si será cierto que los recuerdos no valen nada. El amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Fuiste por mi culpa, holandrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve, feo la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la talemanza. A los trece años le dije a mi mamá, o fumo delante tuyo o fumo detrás tuyo. Entonces había que ser, me dijo, bueno, fumá. Trece años en la fiesta venían los dos días y yo fumaba. Así estoy también. Desesperada. Dame el humo de tu boca. Dame, y así me vuelvo loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llamo ardiente del humo embriagador, que acaba por prender la llamo ardiente del humo embriagador. Para mí es un honor. Para mí también. Claro. Y vos, como no, sos el leí. Muchas gracias. Gracias.